muy envalentonado, muy huevudito, diríamos, allá en el norte, en Sonora. Es Ricardo Anaya, el prófugo, Ricky Riquín Profugín, ahora que aparece en la lista de pulurinominales del PAN y lanza otro de sus dardos envenenados con su videopedorro de todos los nubes. Este sexenio se acerca a su fin sin haber cumplido su obligación principal, que es darle a los mexicanos seguridad, la seguridad que todos necesitamos para trabajar, para progresar, para vivir en paz. Y los asaltos en las carreteras están peor que nunca. Por eso los transportistas... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No necesito escuchar más para decir chinga tu madre, Ricardo Anaya. Eres un descarado, cínico, sinvergüenza, cabrón. ¿Con qué cara los panistas hablan de seguridad cuando le permitieron al carnicero de Michoacán, alias El Borolas, alias Felipe, del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, Calderón Hinojosa, lanzar una guerra contra el narcotráfico? Y ahora resulta que ya hace mucho que este gobierno se la lleva señalando hacia atrás, hacia el pasado. Cabrones, hablar de seguridad cuando ustedes dejaron ensangrentado, chorreando sangre al país. Y, por cierto, es mi responsabilidad advertir el nado sincronizado. La campañita con el tema de seguridad del que le hablaba, de la que le hablaba hace un rato. Ricardo Anaya, el gobierno nos ha fallado. Jorge Ramos en la mañanera. La embajada de Estados Unidos en México emitiendo una alerta de viaje a Guerrero para sus ciudadanos. Grosso. ¿Voy bien o me regreso? Déjenme preguntarle su opinión al maestro Paco Cruz, alguien que sabe de estos temas. El maestro Paco Cruz, más de 47 años de experiencia en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo los últimos dos. García Luna, el Señor de la Muerte. Por cierto, tenemos que hablar del personaje más adelante en la conversación con Paco. Y las damas del poder sobre las primeras damas de México, las últimas primeras damas de México. No se pueden perder estos libros. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Paco, ¿cómo ves el show de Jorge Ramos? ¿Cómo ves este nado sincronizado? Que ya habías advertido, que ya habíamos advertido, que en algún momento hemos platicado con Pepe Reveles en la mesa de seguridad que tenemos. Y ojo, que ya hemos analizado con seriedad, ¿no? Y no así a las amarillas, como lo hace Jorge Ramos en la mañanera. ¿Cómo ves, Paco? Vicente, ¿me escuchas bien? Sí. Sí. O sea, Vicente, bueno, o sea, buenas tardes. Mira, la verdad es que, primero déjame decirte, en realidad te quedaste muy corto con los calificativos al... a Ricardo Anaya, desvergonzado, cínico, sinvergüenza, este... pillo. Y este... y ladrón. Él es parte de los moches y tienes tu razón. Ellos dejaron al país ensangrentado. Pero, este, mira, Vicente, a partir de esta semana y hasta una semana antes de mayo, vamos a ver, no solo en el tema de seguridad, en todos los temas vamos a ver un lado sincronizado, vamos a entrar en una etapa de preparación para lo que va a ser la campaña presidencial y a partir de hoy vamos a ver el cambio en la narrativa. Es decir, va a haber una tendencia, una tendencia para atacar no solo al gobierno, hacer blanco a Claudia Sheinbaum, no solo a López Obrador, a su gobierno, a Claudia Sheinbaum. A partir de hoy empieza todo. Prácticamente empezamos de cero, empezamos de cero, pero no es así tan sencillo. Van a hacer sus esfuerzos. Esto que fue a ser Jorge Ramos, esto que de Ricardo Anaya, es el comienzo de la campaña presidencial. En realidad, lo que haga Xochitl a partir del día de marzo, ya secundario, es lo que van a acordar este mes cuando tienen un periodo para decir, a ver, mira, aquí fallamos, le tenemos que joder y seguir dando a la seguridad, pues a eso le van a dar, o a la inseguridad. A partir de hoy va a haber una campaña, te digo, pero en todos los frentes, en todos los flancos, hoy empieza la campaña presidencial. En realidad, cuando decimos intercampañas, decimos, no van a hacer nada. No, sí pueden hacer. Sí pueden hacer. Lo único que no pueden hacer es llamar al voto. Llamar al voto, llamar a nada. Pero sí, sí pueden hacer declaraciones, sí pueden decir muchas cosas. Y a partir de hoy vamos a ver esfuerzos como el de Jorge Ramos. Usted es el culpable, usted no hizo. O Ricardo Anaya no cumplió con su principal obligación. El presidente tiene constitucionalmente muchas obligaciones, muchas. Una de ellas es la seguridad, que está trabajando. Y lo interesante es, son los datos que saca el presidente del Inegi, y que no es necesariamente un organismo que responda a López Obrador. Pero lo vamos a ver así, Vicente. Te digo, no es nada. Yo digo, todavía debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque a partir de hoy van a cambiar, a intentar cambiar la narrativa. Van a cuadrar algunas encuestas. Miren, ya estamos cerca, ya los estamos alcanzando. Roberto Madrazo le entró hoy a eso con una encuesta del financiero. Hay que ver de dónde vienen, pero hoy empiezan ya las campañas. No vamos a ver, en marzo vamos a ver los recorridos de las candidatas. Pero lo que hicieron, ya lo hicieron en, por lo menos llevan cinco meses en campaña. Y a partir de hoy, ese Senado es sincronizado, ve la encuesta del financiero. ¿Qué es el financiero? Un periódico de derecha. Y ve la diferencia con la encuesta de ENCOL, el país del financiero. ¿Les da cuánto? 16 puntos de diferencia. 48, 32 a favor de Claudia. ¿La están acercando? ¿En una semana de veras pudieron hacer todo eso? Ellos hablan mucho que eso pasó en el Estado de México. No, no pasó eso en el Estado de México, Vicente. Si no pudieron cuadrar bien las cifras, pero se acercó a Alejandra del Moral Vela porque hubo partes en las que está documentado, por ejemplo, Naucalpan, eso que llamaban el corredor azul, pegó a la Ciudad de México. En las que hubo urnas, en las que no hubo ningún voto para la oposición. Es decir, en esa época para la maestra Delfina Gómez Álvarez, un fraude escandaloso. Por eso pudieron acercar a Alejandra del Moral. Eso van a hacer ahora. Tratar de cuadrar cifras. Van a tratar de acercar a Xochitl Galvez en Estados como Coahuila, Guanajuato, Yucatán. Tú sabes, las encuestas son una herramienta seria y sólida, pero se pueden manipular. Son manipulables. En el momento que los encuestadores descubrieron el trabajo político, pues empezaron a falsear muchas cosas, pero ve la diferencia de la encuesta del país que le da hoy a Claudia una distancia de 27 puntos porcentuales. Es consistente. Lo otro, 10 puntos en una semana. No, hombre, eso no se los cree, pero ni su mamá. Pero el financiero es un periódico de derecha y yo vería, te digo, a partir de hoy, un intento por cambiar la narrativa, pero si ves la encuesta de Encol en el país y vemos la preferencia efectiva de voto, 65% para Claudia Sheinbaum a 32% para Xochitl Galvez y sólo tres puntos porcentuales para Jorge Álvarez Maínez. Pero te digo, hoy, Vicente, vamos a empezar a vivir una guerra en seguridad cuando tú lo dijiste bien. ¿Quién dejó al país así? ¿Quién le entregó el país a los cárteles y al crimen organizado? Pues, primero, Vicente Fox, que le entrega, que le entrega prácticamente a Genaro García Luna, le entrega toda la seguridad, le crea la AFI, le crea la AFI cuando ellos ya sabían que era un secuestrador, cuando ellos ya sabían que venía de un viejo grupo de comandantes que querían controlar el crimen organizado. Pero eso no nos debe de extrañar, Vicente, lo que debemos prestar atención es como algunos periódicos que son muy cercanos a la derecha, muy afines a Xochitl Galvez Ruiz, van a tratar de cuadrar las cifras para decir ya estamos ganando, ya estamos empatando, pero, bueno, hay que ver lo que le dijo este Marco Cortés cuando le entrega su documento que la acredita como candidata, si estamos atrás, no lo dice así, pero le dice lo vamos a alcanzar, si, como no, ve la cara que tenía, hay que ver la cara que tenía Xochitl Galvez cuando lo recibe, compungida, triste, ellos saben, pero van a acomodar, van a acomodar la narrativa, Vicente, y no hay en este momento un candidato que diga yo ya estoy derrotado, de cualquier forma se iría, pero no lo van a aceptar y van a tratar de cuadrar los números, Vicente. Oye Paco, y por cierto, tú que eres uno de los más importantes y no es que el más importante experto en el caso García Luna, por lo que has investigado, por lo que has escrito, déjame preguntarte de este caso, porque estoy leyendo que la Fiscalía General de la República apunta a Genaro García Luna y Jorge Tello Peón en el caso Colosio. Los investigadores del expediente ahora presumen que ambos fueron parte de las gestiones para liberar horas después de su captura a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, al que ahora señalan como el segundo tirador en el magnicidio. Sánchez Ortega fue detenido el 23 de marzo de 1994 a las 17.15 horas por agentes de la Policía Municipal, quienes lo ingresaron a la delegación de la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana a eso de las 18.50 y quedó en libertad bajo reservas de ley al día siguiente a las 14.15. La Fiscalía del caso Colosio indaga a Tello Peón, entonces director del CISEN, porque llamó por teléfono al entonces delegado de la PGR en Baja California, Arturo Ochoa Palacios, y envió a varios agentes del Centro de Inteligencia Tijuana para que buscaran la liberación de Sánchez Ortega. Uno de esos enviados sería García Luna, en aquel tiempo subdirector del área de la Dirección de Protección del CISEN, a cargo del entonces contraalmirante Wilfrido Robledo, Madrid, fallecido en 2022. García Luna, quien llegó a ser Secretario de Seguridad Pública, voló ese día desde la Ciudad de México a Tijuana con otros cuatro funcionarios del CISEN, entre ellos José Rodolfo Juárez Guerrero, también ha adscrito a la Dirección de Protección para que vean que García Luna y el tiempo le sigue dando la razón al maestro Paco Cruz, que ha dicho que desde chiquillo era un malandrillo, pues García Luna ya traía cola que le pisaran desde mucho antes que llegara a ser cabeza de la AFI o el supersecretario en tiempos de Calderón, Paco. Ah, mira Vicente, pero claro, el CISEN no puede quedar al margen de todo el caso Colosio. Ellos hacen la inteligencia, hacían la inteligencia, hacían el seguimiento político y yo lo señalaba Oteio Peón fue de los primeros protectores de Genaro García Luna, él era de los en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el gobierno de Ernesto Cedillo, él despega su carrera con el apuntalamiento de ellos dos haciendo trabajo sucio para Salinas y para y para Ernesto Cedillo Ponce de León que acaba de venir, es decir, todavía falta mucho por investigar, pero el CISEN el CISEN tenía necesariamente que estar involucrado y en ese camino tiene que investigarse todavía más a Manuel Javier Bertrón Rivera, que todavía no dice muchas cosas dice, bueno, pues sí, platiqué con él, pero yo no lo torturé, no hice nada, no, el CISEN, claro que sí, y el CISEN a cargo de García Luna, que era subdirector con Wilfrido Robledo Madrid, que era el jefe, era el jefe y el protector directo de Genaro García Luna, no, así que todavía, todavía falta, este, todavía falta mucho, mucho que decir en ese caso, Vicente, y sí, hace falta investigar al CISEN en ese caso, pero mira, lo habíamos dicho, lo importante de García Luna, lo importante que Estados Unidos haya apresado a Genaro García Luna, es que va a dar oportunidad a que la PGR, el gobierno de México a través de, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, le armen bien el caso y estos datos van a ir saliendo y el caso Genaro García Luna va a estar vivo y a Genaro García Luna hay que investigarlo todavía mucho más atrás, yo lo he advertido, lo dije en el libro, desde 1994, 95, controla los grupos de secuestradores en este país y en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, él hizo todo, mucho trabajo de inteligencia, así que Jorge Tello Peón tiene mucho que decir, Genaro García Luna tiene, la cuestión con Genaro García Luna y yo lo advertí en su momento, Vicente, es que se robó las llamadas carpetas rojas del CISEN, las carpetas rojas no solo son las ultra secretas, son las carpetas confidenciales arriba de secretas a las que solo tienen acceso a tres o cuatro personas, entre ellos el presidente de la república, el secretario de gobernación, en ese momento el director del CISEN y García Luna, Wilfrido Robledo Madrid y Genaro García Luna, cinco personas y eso se los llevó García Luna, Vicente, así que tiene muchas cosas que decir, tiene muchas cosas que aportar, así que hay que investigarlos a los dos y hay que investigar todo el caso de José Antonio Sánchez Ortega que era agente del CISEN en ese momento. Paco, a ver, ¿ante qué estamos cuando también rumbo al proceso ya fuerte que nos desembocará el 2 de junio en día de las elecciones? El gobierno de Estados Unidos emite alertas de viaje, por ejemplo, a Guerrero y parece que parece que no tienen recato, que ya no cuidan las formas. Esta alerta de viaje del gobierno de Estados Unidos a Guerrero, Jorge Ramos en la mañanera y o sea, hemos estado hablando de cómo hay todo un teje y maneje, como que hay una puesta en escena, pero también hay que cuidarse de la mano de Estados Unidos en este rumbo al proceso electoral o qué piensas? Hay que cuidarse de organismos dentro del gobierno de Estados Unidos, Vicente, en el Pentágono, por ejemplo, en el Departamento de Justicia, Biden lleva una buena relación con Andrés, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dentro del gobierno de Estados Unidos hay organismos, hay organizaciones, hay dependencias que claro que siempre meten la mano en este país, la CIA misma, es decir, siempre es una tentación, no solo es una tentación, para ellos es una obligación, es una obligación meter la mano, lo sabe el presidente López Obrador, claro que lo sabe, lo ha advertido cuando él dice hay organismos que están entregando dinero a organizaciones, entre comillas, civiles mexicanas, claro que van a tratar de intervenir, Vicente, el gobierno de Estados Unidos siempre, mira, yo en algún momento hice una investigación, desde la revolución mexicana teníamos espías aquí, teníamos espías, hay gente que quiere intervenir en los 60, los 70 y los 80 y la CIA intervino directamente, tuvimos cuatro presidentes que eran informantes de la CIA, de López Portillo, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, López Mateos, es decir, México es una, un pastel, no rebanada, es un pastel completo que les interesa mucho a ellos, van a meter la mano, sí lo tienen que meter, lo tienen que meter, lo meten en toda América Latina, Vicente. Oye Paco, a ver, déjenme presentarlo así, grábeme don David, en un hecho histórico, señoras y señores, que ustedes presenciarán a través de Sin Censura, ha iniciado con sus mañaneras Xochitl Galvez, la candidata del PRI-ANRED, las mañaneras de Xochitl Galvez, y está en estos momentos en vivo y en directo, estoy buscando entre los periodistas presentes a Jorge Ramos, a Denise Dresser, a Leo Zuckerman, a Ciro Gómez Leiva, o a Joaquín López Dóriga para que puedan confrontar así, en conferencia, Xochitl, notese mi sarcasmo. Vamos a ver y escuchar. ¿Qué tal, candidata? Buenas tardes. Yo quiero preguntar, insistir un poco sobre esta situación porque el argumento que nos acaba usted de comentar que es crimen los partidos políticos es que los ciudadanos no tienen representación en las encuestas. ¿Pero qué representación puede tener los tres partidos de políticos, los presidentes de los tres partidos políticos que la postulan cuando son los presidentes más perdedores de la historia de estos partidos políticos? Dejaron ir absolutamente todo y hoy se colocan en la primera línea de las listas de plurinominales, como si se lo merecieran, pues. El 18 va a tener usted una marcha ciudadana, bueno, lo va a tener el país, una marcha ciudadana donde la exigencia será precisamente la participación ciudadana en la política. hoy hasta su candidatura les está regateando espacios, algunos espacios para ellos. La pregunta en concreto es, ¿la ciudadanía podría sentirse representada por usted realmente cuando no hay espacios para los ciudadanos en la política? Y si me lo permite tendría un segundo cuestionamiento. A ver, yo he dicho claramente que este proyecto estará acompañado por ciudadanos. No hay duda. No hay duda porque si no hay ese contrapeso ciudadano que realmente funcione, por ejemplo, el Consejo Consultivo del INAI, hoy prácticamente está inoperante porque a este gobierno no le conviene. esos espacios hay que recuperarlos en bien de las... Vaya despropósito mi querido Paco Cruz lo que estamos viendo y escuchando a través de Sin Censura. Más claro ni el agua, este colega más chingón que los que tienen renombre Jorge Ramos y todos estos que hemos señalado, le dice ¿cómo que esfuerzo ciudadano si me... digo narco... ¿qué digo? Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, si vandalito... perdón, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI y el muy chucho de Jesús Zambrano, el presidente de lo que queda del PRD, van primero en las plurinominales. Pues entonces, muy ciudadano, muy ciudadano, ¿no? Es el esfuerzo y empieza la verborrea de Xochitl Galvez a sacar agua del pozo. Yo creo que son muy malos, son muy malos los asesores de Xochitl Galvez para exhibirla de esta manera. Lo que quieren es que termine pegado, que le gane Jorge Álvarez Maínez en las encuestas o qué es lo que quieren para exhibir de esta manera Xochitl Galvez, carajo, mi querido Paco. Ah, mira Vicente, lo interesante, yo lo dijo el presidente de la República la semana pasada, este... a ver cuánto aguantan, yo digo, es un ejercicio interesante, me parece que yo te decía a partir de hoy es el lanzamiento de la campaña de Xochitl Galvez en realidad como candidata presidencial, ya le entregaron en la PRD el PAN, no me fijé si el fin de semana el PRI le entregó su constancia, pero ya no hay de que van a cambiar candidata, que van a hacer... No, hoy empieza ese... Este es el lanzamiento de su campaña presidencial. ¿Cuánto tiempo le va a aguantar el esfuerzo? Bueno, mira, le va a aguantar 28 días, ¿por qué 28 días? Porque a partir de marzo empiezan la campaña, tiene que viajar a ciertos estados, ciudades, lo que tú quieras, tiene que entrar en otra dinámica, pero esto le va a servir. ¿Cuánto? Bueno, con esta respuesta, ya lo viste, va a dejar de lado a los ladrones, a los huevones y a los pendejos, que los tiene ahí atrás, y digo ahí atrás porque son los que respaldan su campaña. Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano Grijalva y todos los que vienen ahí a la Odeya, ¿no? Este Rubén Moreira Valdés, Carolina Villano, Ricardo Anaya, puro pillo, ladrón y sinvergüenza, por eso te decía, este, y se quita ella, se quita el, el cargo de que si alguien insiste en mantener al INAI, es ella porque ella recibe dinero del INAI, de ahí ha recibido contratos, sus empresas han recibido contratos, ahí ha habido tráfico de influencias de parte de ella, pero el ejercicio, mira, es interesante porque hay que valorarlo en el sentido de que hoy, hoy empieza ese lanzamiento de su campaña presidencial y este va a ser el tono, lo que diga hoy va a ser el tono, yo quiero ver cuando encuentre otros reporteros verdaderamente incisivos y que le digan, espérese, no se quite lo del INAI, usted ha recibido lana del INAI, el INAI tiene cuatro millones de expedientes secretos de Felipe Calderón, tiene un, también cualquier cantidad del sexenio de Enrique Peña Nieto, este, cuando la cuestionen sobre el FOBAPRO, ahora que estuvo a Ernesto Cedillo Ponce de León, quiero verla en un ejercicio de largo plazo, pero mira, lo interesante de hoy es que para mí hoy es el lanzamiento de su campaña, este va a ser el tono, eso lo va, es lo que van a decir, tuvieron ya un par de semanas para ajustarlo, y hay que ver cuánto le va a durar, y yo digo, es interesante seguir esta conferencia de la verdad, sí, de la verdad, y ya la iremos analizando, Vicente, porque para mí, hoy es el lanzamiento de su campaña, porque aparece, tienes tu razón, el fin de semana, el gobierno de Estados Unidos prohibiendo o restringiendo los viajes a las visitas de sus ciudadanos, a Taxco Guerrero, por ejemplo, aparece Jorge Ramos hoy, que además le dan una, en mi pueblo dicen una muliza, del tamaño que se la merece, vemos la encuesta del financiero que van cuadrando bastante bien, así que lo interesante de hoy, Vicente, es que hoy, hoy empezó la campaña presidencial, no sé cuántos ajustes más harán, pero lo interesante es ver ahora cómo va a responder Morena, cómo va a responder Claudia Sheinbaum, no tienen que responder a la mañanera, las encuestas la dan muy adelante, pero también tienen que tener una estrategia, ¿por qué? Porque lo que hace Xochitl Galvez Ruiz es lanzar su campaña presidencial, este es, está tratando de confrontar al presidente, está tratando de confrontar a la presidencia de la república, en vez de que confronte a Xochitl Galvez, pero ¿cuánto le va a dar resultado? Habrá que ver la estrategia del presidente de la república para responder a lo que diga, porque ese es esto, una confrontación directa al presidente, ya sabe que si el presidente no la toma en cuenta, no va a hacer nada, así que hay que esperar, Vicente, yo digo hay que esperar una semana, y ya lo veremos el viernes, podemos hacer un análisis real de lo que dijo toda la semana, pero para mí, te digo hoy, viendo la encuesta del financiero, viendo a Jorge Ramos, viendo Estados Unidos, y viendo hoy esta conferencia de la verdad, pues el lanzamiento de la campaña abierta de Xochitl Galvez, ya con los papeles o con la documentación, que la acredita como candidata presidencial del PAN y como candidata presidencial del PRF. Creo que con ese trajecito sastre que se manda hoy, Xochitl Galvez, que no tiene nada que ver con su traje típico que normalmente utiliza, no llegó en bicicleta, pero bueno, esa es harina de otro costal. Mi querido Paco, cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura para que sigan adquiriendo tus dos más recientes libros, García Luna, El Señor de la Muerte, para que entienda el nivel de perversidad del personaje que sigue esperando sentencia en Estados Unidos y que fuera el superpolicía de Felipe Calderón y las damas del poder, las mujeres ahí que dormían al lado de los presidentes, corrupción, impunidad y nepotismo tras las mujeres más poderosas de México, dice el maestro Paco Cruz. Y obviamente que te apoyemos, que te apoyen en redes sociales, querido Paco. Vicente, mira nada más ese trajecito, con este se quita la máscara, con ese, y recuerdas, el fin de semana llevó a este, bueno, más bien ya se presentó como indígena de cochera, como indígena de cochera, recuerda que llevó a un grupo. ¿Cómo de cochera? No entendí. Por ahí llevó a un grupo de indígenas a grabar un spot en la cochera de su casa, un spot para su campaña, para su campaña presidencial, la agarraron, la agarraron con ese filmán, grabando ese spot en la cochera de la casa, así que hoy ya salió, bueno, la agarraron, no trascendió mucho, pero la agarraron ahí en la cochera de su casa y hoy cambia el traje sastre y te digo, hoy es el inicio su cambio de imagen, hoy consultó a asesores de imagen y yo creo que hoy vamos a ver todo eso, Vicente, ya dejó de la ola su indigenismo falso, su herencia, este, Otomí, entonces vamos a ver, te digo, lo que verdaderamente nos va a ofertar Xochitl Galvez en el transcurso de su campaña presidencial, oficialmente va a empezar en marzo, pero para mí prácticamente hoy es el lanzamiento de su campaña, Vicente, y yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente, muchas gracias, como siempre. Te mando un abrazo, maestro, el maestro Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!